Vamos a ver este motor que al parecer vibra mucho cuando se prende, es muy probable que tenga el clutch flojo o el platino tenga algún problema, vamos a checarlo, efectivamente brinca bastante, pues vamos a abrirlo para ver que pudiera ser, vamos a ver que es. Todos estos videos los voy a hacer así, tal cual es mi día a día de trabajo, para que vean exactamente las complicaciones que se pueden presentar, los voy a pasar tal cual son sin meditarlos, como hasta los tornillos a veces se complica bastante quitarlos, todo eso no lo van a ver en ningún video, más que aquí. Para aquellos que les gusta criticarme les voy a decir que los videos los voy a seguir haciendo así, con pocas herramientas, esto es para animar a los jóvenes a los que comienzan este oficio, que vean que no es necesario tener herramientas muy sofisticadas para iniciar un taller, no como se ve en los videos de Estados Unidos que tienen hasta destornilladores eléctricos y todo eso, que muchas veces un destornillador eléctrico cuesta como unos 600, digo 60, a ver 100 dólares, como unos 100 dólares, muchas veces 100 dólares puede ser el dinero que tenga alguien que quiera iniciarse en este negocio y que no tenga muchos recursos. Aquí me dirían es que usa un extractor para sacar la tapa, yo no, yo lo saco todavía con golpes, poco a poco, poco a poco van saliendo las cosas. Vamos. 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 Exactamente. Esta ya. Efectivamente, el clutch no sirve. Está como que está despegado Aquí le falta No sé si se alcanza a ver Déjenme quitar la cámara para que lo vean Aquí se levantaron los remaches Aquí trae un remache menos Y esto hace que no despegue Adecuadamente el platino Entonces esto es lo que hay que arreglar Aunque ya viéndolo bien Es parejo Que no tiene tres remaches Tiene tres y tres no Entonces no es por ahí la falla Y analizándolo bien Si funciona Entonces He estado observando aquí Que el platino Se queda permanentemente conectado No sé si lo alcancen a ver Este es el platino No está despegado Y no despega Entonces se puede hacer la causa del problema Tenemos que hacer algo para que el platino despegue Se ve la lámina muy blandita Quizá tengamos que doblarlo Hacia arriba Ahí está Ahí está Y así ya como que ya despega Cuando el clutch está en reposo Está así Cuando la fuerza centrífuga Lo echa hacia adentro Hace esto Entonces termina despegándose el platino Que es lo que queremos Y no que se quede conectado Vamos a probar Hacer una prueba A ver Cómo se comporta este motor Ya con el ajuste que le dimos Para hacer la prueba Le vamos a poner nada más Dos tornillos Igual para cerrar el motor Con pequeños golpes Vamos a poner nada más Vamos a poner nada más Para evitar que se pegue el rotor Porque el rotor debe girar así Siempre hay que irle cerrando los tornillos poco a poco Y ayudándolo con pequeños golpecitos Listo Ahora sí vamos a poner el capacitor Vamos a realizar una pequeña prueba Para ver si ya no hace ese brincoteo Vamos a conectarlo a la corriente Ahí está Ven ya no realiza ese brincoteo que hacía Ese brincoteo era porque El platino se quedaba Se quedaba pegado Entonces hacía que entrar el capacitor El capacitor chispeaba Y por eso hacía ese Ese movimiento tan brusco Ya nomás sería cosa de Colocarle su tapa Y su capacitor Y su capacitor nuevo Porque este capacitor es un capacitor Que uso nada más para las pruebas Terminar de colocarle sus tornillos Cuatro tornillos Y listo Y listo Por este trabajo se cobra Aproximadamente ya con el capacitor Aproximadamente A ver déjame hacer la cuenta del capacitor A ver déjame hacer la cuenta del capacitor A ver son 6 dólares El capacitor vale 7 dólares Se cobran Aproximadamente 15 dólares Que es lo que voy a cobrar Por este trabajo Recuerden que en este oficio No se cobra el tiempo que uno tarda Se cobra el conocimiento Conocimiento La habilidad Los años de experiencia Eso es lo que se cobra Aparte del manejo de la electricidad Es un manejo delicado Por eso no se puede cobrar cualquier cosa Bien amigos Eso es todo por hoy Suscríbanse Compártanlo Y nos vemos en otro video Gracias 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 Gracias.